Bienvenidos a un video más de nuestro canal Educación con Sabor y Amor a mi Tierra. Hoy estamos con ustedes haciendo un trabajo muy especial para hablar acerca de la cobertura que debemos colocar nosotros para que nuestras plantas tengan un mejor desarrollo, para que el suelo esté muy bien protegido. Y hoy quiero compartir con ustedes esta experiencia bonita que hemos hecho en nuestra huerta educativa con el propósito de conocer como cada día más niños, más jóvenes están integrados a una actividad interesante como es la agricultura orgánica. Así que les invito a que miremos cómo hicimos este cobertizo, cuál es la importancia de cubrir nuestro suelo, de proteger cada una de nuestras plantas en este ejercicio que hoy traemos para ustedes. Así que acompáñenme y vamos a verlo. La primera tarea que nosotros debemos adelantar cuando pensamos hacer acolchados es recoger todos los restos de poda. Este escenario que ustedes ven acá podemos ver encontrando nosotros que hemos desarrollado la poda dos días antes y lo vamos a recoger. Nos va a permitir este acolchado generar un microclima, otro ambiente en cada una de las zonas en las cuales vamos a ir a aplicarlo. Entonces, les invito a que aprendamos a hacer estos procesos también de acolchados, ya que cuando hacemos agricultura ecológica, agricultura orgánica o agricultura o agroecología, esto debe ser una práctica permanente para proteger el suelo y para cuidarlo. Además de que aprovechamos cada uno de los recursos y nutrientes y fertilizantes que el nitrógeno que está en descomposición en estas plantas, que están quedando de esta manera, lo vamos a utilizar y nuestras plantas también lo van a aprovechar. Así que esta es la primera tarea, hay que recoger absolutamente todo lo que tenemos nosotros del resto de poda y lo estaremos trasladando al sitio tal como le vamos a mostrar a ustedes. Aprovechemos entonces, antes de hacer el acolchado, para hacer un proceso de fertilización. Como ustedes ven, composta de la mejor calidad, de la que ustedes ya aprendieron aquí en el canal a hacer, por aquí está el enlace para que miren y observen cómo hicimos este proceso de composta. Aquí traemos todavía más pasto del que hemos recogido, más restos de poda para hacer el proceso de compostaje. Este fertilizante que estamos haciendo acá lo vamos a aplicar por debajo del acolchado para permitir que las condiciones ambientales, estamos en época de verano en Colombia, se hace necesario que tenga una protección y que los microorganismos que están en él no desaparezcan con el calor. Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta tarea que estamos haciendo con ustedes y para eso estamos aprovechando de obtener este excelente fertilizante que estará colocado en la parte de abajo, cerca a nuestras plantas y donde estará acompañado por el acolchado que estamos aprendiendo hoy en este video especial que hemos hecho para ustedes. Aquí estamos entonces haciendo el proceso de fertilización de cada una de las plantas, en este caso el fríjol que nosotros tenemos y hemos sembrado nuestro huerto, vamos a hacer el proceso de limpieza de arbences y posteriormente vamos haciendo la fertilización con nuestra composta para ahorita aprender cómo hacemos todo lo que es el cubrimiento o el acolchado que se va teniendo. Acá también vamos haciendo la fertilización del tomate, vamos fertilizando cada una de nuestras plantas y en este ejercicio que hoy estamos haciendo con los niños, aprendiendo a desarrollar. Recordemos que el canal Educación con Sabor y Amor a mi Tierra se creó para los niños, para enseñarles y para orientarles y siempre para motivarles hacia el amor, hacia nuestra tierra. Entonces estamos haciendo este proceso de fertilización. Pachoy, una planta muy especial, una hortaliza bien especial que ustedes encuentran acá en esta huerta y que está siempre a la disposición de todas las personas aprendiendo este ejercicio que estamos haciendo nosotros en el día de hoy. Y por acá también tenemos entonces más siembra, todas las variedades de lechugas que nosotros podemos tener en nuestra huerta y hoy estamos haciendo proceso de fertilización. Una buena puñadita colocamos de comida a nuestras plantas. Buena cantidad, colocamos nosotros lo que tenemos y vamos haciendo el proceso de fertilización. Y así vamos aprendiendo hoy todo este ejercicio que están haciendo los niños de cómo tener una huerta bien fertilizada con composta, pero además acolchada porque este suelo ya está pidiendo que lo protejamos un poco más del calor que está haciendo en Colombia en esta época del año. Y aquí continuamos entonces nuestra tarea. Y luego de que hayamos retirado los arbences que están alrededor de nuestro huerto, vamos a empezar a hacer el acolchado. Esta es la tarea del acolchado. Todo el pasto que hemos recogido, lo hemos traído y nuestras plantas van a quedar protegidas. El suelo sobre todo, que es lo más importante, lo que más nos interesa en la huerta, van a quedar protegidos. Y cuando este pasto o estas restas de poda se hayan descompuesto, vamos a tener también otro fertilizante para nuestras plantas. Así que esta es la tarea que hay que hacer. Con mucho cuidado vamos a colocarle el acolchado en cada una de nuestras plantas. Proteger el suelo. Un suelo que está desprotegido empieza a erosionarse. Es un suelo que va a compactarse, como en este caso, donde estamos viendo nosotros que hicimos primera siembra y como todavía no han nacido, las plantas que se han colocado en este sitio, se hace necesario el acolchado. Aquí también tenemos otras plantas del video que ustedes ya van a poder ver en el canal acerca de la asociación de cultivos, pero en este momento nos interesa conocer con ustedes lo que es el acolchado. Esta es una práctica interesante porque permite aportar, luego de la fertilización que ya le hicimos, estamos aportándole una segunda fertilización, no para el momento, a un largo plazo, un mediano plazo, cuando ya se hayan descompuesto todos estos arbences y todo este pasto que hemos utilizado, nos va a permitir a nosotros una nueva fertilización. Entonces, interesante proceso que nosotros vamos haciendo, protegemos el suelo, evitamos la aparición de algunas plagas que puedan aparecer y que nos permitan a nosotros desarrollar esta práctica que hoy estamos haciendo sobre lo que es el acolchado en la huerta casera o educativa. Sigamos entonces aprendiendo hoy de huertas. Aquí miremos nosotros también cómo se hace el acolchado en las aullamas, los zapallos, y hacemos el mismo proceso. Retiramos arbences, quitamos todo lo que comúnmente se conoce como maleza, pero que no son malezas, simplemente son plantas que en algún momento dado podrían entrar a competir con nuestras plantas y que hoy nosotros en esta práctica que estamos haciendo, estamos aprendiendo. Con el fríjol, lo que hacemos primero es, vamos a hacer un ejercicio que es rodearla de tierra, el paleo se llama en Colombia, de tal manera que este ejercicio nos permita darle mayor fortaleza al tallo, ya que ha estado fertilizado. Y una vez hagamos ese proceso, también procedemos a hacer el acolchado. Entonces, les invito a que esta sea una práctica recurrente, constante, en las huertas caseras o educativas, de tal manera que esto permita mejorar las condiciones de nuestro suelo y cada día aportarle más, a partir de estos principios de la agroecología, de los principios que tienen que ver con la agricultura orgánica, aquí aprendiendo en educación con sabor y amor a mi tierra. Y de esta manera ha quedado acolchado todo nuestro cultivo dentro de la huerta. Estas plantas que son tan pequeñas, que hasta ahora están iniciando su proceso de desarrollo, necesitaban una protección, y sobre todo el suelo. El suelo que es tan importante, tan indispensable, y que tenemos nosotros que protegerlo de los rayos solares, para evitar la evaporación, para mantener unas condiciones ambientales apropiadas, y que permitan que el suelo cada día se fortalezca, en sus condiciones físico-químicas, pero que también ella pueda aportar, la nuestra tierra pueda aportar cada uno de los beneficios, que le transmite a nuestras plantas. El acolchado es una práctica bien interesante, bien importante que se ha desarrollado aquí, hoy en este video tan sencillo que hemos hecho para ustedes, y que cada vez que hagan podas, que encuentren en su ciudad, en sus pueblos, en el barrio encontremos podas, podamos utilizarla de esta manera. Eso nos permitirá que nuestras plantas y el suelo, se protejan de una mejor manera, y puedan tener las condiciones para desarrollarse muy bien. Aquí seguimos entonces aprendiendo en educación con sabor, y amor a mi tierra, en este video especial que hemos hecho para ustedes, de esta práctica tan bonita, de tener el acolchado. Si el video fue de su agrado, yo les invito a que nos regale un like. Les invito también a que se suscriban a este canal, un canal que todos los días enseña con responsabilidad, que está comprometido con el aprendizaje de los niños, de los jóvenes y de todas las familias, en tener su huerta casera o educativa, con el propósito de seguir amando nuestra tierra. Recuerden siempre, que quien tiene un huerto, tiene un tesoro. Hasta la próxima, Dios los bendiga, y gracias por venir siempre a este canal. Gracias por venir siempre a este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!